Susurros de la ninfa eco, literatura contemporánea. En primera persona. Bienvenidos y bienvenidas a Susurros de la ninfa eco, literatura contemporánea. Iniciamos un año, un nuevo año cargado de novedades, de ilusiones, de espejos y realidades y sobre todo mucha literatura en cualquiera de sus formas. Hoy en nuestro tercer programa vamos a hablar de capitalismo, redes sociales, de emoción, de ciberproletariado. Hoy hablamos del último libro de Javier Moreno, el hombre transparente de editorial ACAL. Hola Javier, bienvenido a Susurros de la ninfa, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí en la ninfa eco, hablando contigo. Muy bien, y nosotros detenerte Javier. Bueno, para todos aquellos que no lo conozcáis, puesto que este programa también se escucha en Latinoamérica, Javier Moreno es escritor, es licenciado en matemáticas por la Universidad de Murcia y de teoría de la literatura y literatura comparada por la Complutense de Madrid. Es autor de novelas como Buscando batería, La Hermogeniada, Click, Alma, Null Island, así como los libros de relatos, Atractores, Extraños y Un paseo por la desgracia. Además, ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Fundación Cultural Miguel Hernández con cortes publicitarios y el Premio Nacional Internacional de Poesía Joven de La Garúa. Bueno, con el hombre transparente, Javier Moreno hace su primera incursión en el género del ensayo. Bueno, Javier, yo creo que lo primero que querrán conocer nuestros oyentes es qué van a encontrar en este libro, sin ánimo de ser reduccionista, qué es el hombre transparente. Pues el hombre transparente somos, yo creo, todos y cada uno de nosotros, al menos todos los que usamos internet y redes sociales, que creo que somos la mayoría, por no decir todos. Es un libro, es un ensayo escrito no contra nadie, ahora que está muy de moda, digamos, el posicionarse en un lado o en otro, esta batalla cultural de la que se habla tanto en redes y en medios de comunicación, no es un libro escrito contra nadie, sino precisamente a favor de, yo creo, de clarificar un poco el mundo en el que nos movemos. Es un mundo muy complicado, que a veces nos causa desazón y desconcierto, precisamente por la complejidad, o por su complejidad, y entonces mi idea del libro es hacer claridad sobre toda esta confusión, partiendo de una serie de enfoques, que son un enfoque, digamos, filosófico, un enfoque literario a veces, porque también tiene su parte de literatura este ensayo, no quería distanciarme de la literatura, que a mí me interesa mucho. Y entonces, pues es una especie de puzzle donde comparecen, como tú has dicho, pues la cuestión de la emoción, de la sexualidad, cómo las redes sociales y el tecnocapitalismo, tan vinculado a ellas, modifican nuestra manera de percibir y de vivir esos aspectos que, como digo, son las emociones, la sexualidad, la manera de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, la propia educación, también hay una parte dedicada a la educación, y esta bien traída, mal traída melancolía, en la que todos o muchos de nosotros nos vemos, digamos, seducidos por ella, ¿no? Hay un proceso de melancolización o de nostalgia por el pasado, a veces el pasado personal, a veces el pasado político o cultural, que luego podemos entrar en detalles, aunque todos seguramente estamos pensando en muchos ejemplos, porque nos han acompañado hasta hace bien poco y nos siguen acompañando en política y en literatura. Entonces, esta melancolía por el pasado también comparece en las páginas del hombre transparente. Entonces, el hombre transparente es un poco un retrato poliédrico de todos y cada uno de nosotros. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, y tras su lectura, pues también es un ejemplo o una muestra de que seamos de la responsabilidad que asumimos con el uso de las redes. Nos muestras una cantidad de información que nos hace consciente y, sobre todo, que la forma en la que está estructurada el libro, capítulos, se va sintiendo, por lo menos yo como lector voy a sintiendo cada vez que voy leyendo o he ido leyendo los diferentes capítulos, porque vas diciendo, pues es verdad, pues es cierto, y vas descubriendo cosas que, la verdad, que le hace en el libro muy, muy, muy recomendable y, sobre todo, muy interesante. Bueno, como bien has dicho, Javier, la transparencia, como mencionas en el libro, ha sido tratada por otros autores como Vodrillac o Sloterdijk. ¿Cuál es tu aportación en este concepto? Pues, como bien mencionas en el ensayo, la transparencia es un universo, un mundo que ya ha sido descubierto, pero no suficientemente explotado a nivel teórico o analizado en términos ensayísticos. Esos dos autores que te han mencionado, son solo unos pocos de los que han hablado del concepto de transparencia relacionado con nuestra contemporaneidad. Mi aportación es simplemente introducir el mundo de la tecnología avanzada. Y cuando digo avanzada, no solo hablo ya de redes sociales, sino, a ver, aunque no he podido hablar de metaverso, solamente una nota, porque es algo que compareció justo a finales del año pasado, ¿no?, la nueva visión iluminista de Mark Zuckerberg sobre lo que va a ser Facebook o incluso el mundo de Internet en el futuro. Pues, digamos, esa tecnología modifica también, digamos, el modo y exacerba la transparencia de la que han hablado otros autores. Entonces, mi aportación, digamos, es renovar el discurso y adaptándolo a los nuevos medios tecnológicos. Muy bien. Pues, otro de los aspectos que mencionas y que es el eje vertebrador de esa transparencia es el dataísmo. Y lo relacionas con el ensayo del Capital de Mars y también hablas de un concepto que yo ya conocía, el ciberproletariado, es decir, como que trabajamos al servicio de las redes. ¿Nos explicas un poquito estas ideas? Sí, bueno, se habla muchísimo del concepto de Big Data, que tiene muchas facetas, ¿no? Cada vez que navegamos por Internet sabemos que estamos produciendo una información en forma de cookies o de cañas de búsqueda que las empresas, digamos, monetizan a través casi siempre de la publicidad. De alguna manera somos trabajadores inconscientes de ese tecnocapitalismo del que estamos hablando. A veces inconscientes y a veces conscientes, quiero decir, también hay Amazon, por ejemplo, se habla de Mechanical Tour, que en el ensayo, ¿no? Que es un apartado de Amazon que, digamos, recoge el trabajo de gente para reconocer imágenes, como reconocimiento de imágenes, al que ahora la inteligencia artificial se trabaja para que reconozca imágenes, pero todavía no lo hace tan bien como un ser humano. Pues entonces, este departamento de Amazon, Mechanical Tour, pues emplea a millones de personas en todo el mundo haciendo trabajos muy ínfimamente pagados, ¿no? A veces uno tiene que echar muchísimas horas simplemente para ganar 8 euros, que podría ser lo que... ganar una persona, digamos, haciendo cualquier otra tarea mínimamente digna, ¿no? Bueno, entonces, este ciberproletariado tiene dos aspectos, digamos, uno, remunerado, aunque sea de manera, pues, ínfima, y otro, el primero, del que hablaba, que es simplemente el hecho de navegar o de aceptar una cookie cuando entramos en una página web cuya información nos interesa, pues ya estamos trabajando para el sistema, ¿no? De manera que es difícil espabullirse de ello. No, sí, es muy difícil, sobre todo con las cookies, porque en los últimos... Yo creo que en los últimos seis meses, en los últimos años, con la... En cada página, aparte de... ya no te da la opción de aceptar las cookies por ley, ahora tienen que ofrecerte la posibilidad de configurarlas. Y realmente, así dicho, es un poco peñazo ponerte a mirar. Y a veces le das a aceptar y dices, bueno, entrego mi alma con tal de leer lo que se me ofrece. Y también me viene a la mente, cuando has dicho lo de Amazon, que es verdad, lo de las imágenes, los CAPTCHA, cuando tenemos que identificarnos como supuestamente que no somos robots, estamos dando una información muy valiosa que seguramente utilizarán posteriormente para los coches autoconducidos y que realmente las estamos teniendo de forma gratuita. Es curioso cómo nos utilizan en cierto sentido o cómo nos dejamos utilizar. Bueno, también en el ensayo hablas, que a mí me ha interesado mucho, el denominado el virus del like. Y además lo conectas con un concepto que mencionaba en la introducción, la E-moción. Contanos un poquito más de esta E-moción. Sí, cuando yo empecé a escribir el ensayo todavía no había surgido el tema de la COVID, esta pandemia que nos tiene a todos tan atemorizados y atenazados. Pero sí que la cuestión de la virología en términos de redes ya me interesaba mucho. Hay artículos publicados por sesudos científicos que yo he examinado que no soy tan sesudo o sí, pero tengo mi parte científica porque mi primera formación fue matemática. Matemáticos, efectivamente. Y entonces estos estudios analizan la propagación de los memes, de las fake news, del like a través de redes como un fenómeno epidemiológico, de manera que el dar el like de alguna manera sugiere o es equivalente al contagio vírico o por cualquier otro agente de la enfermedad. Con lo cual los modelos que regulan la propagación en redes son muy similares a los de la propagación de una pandemia como la que estamos viviendo. A mí eso me interesó mucho, el ver que realmente funcionan de manera semejante. Y a partir de ahí, claro, surge la cuestión de la emoción, e-moción, o lo emocional, que no es más que la emoción, la variante o la versión digital o virtual de lo que normalmente llamamos la emoción sin guión, ¿no? Pero sí que creo que admite matices y por eso me atrevo a acuñar ese neologismo o ese tecnicismo de e-moción porque esa propagación al hacerse a través de un medio digital, el de la emoción, repito, se convierte en otra cosa, se convierte en otra cosa y se modela de otra manera que es como la que estoy hablando, similar a la de un virus. Y por tanto, al propagarse de otra manera, pues conviene estudiarla específicamente y nombrarla con un nombre distinto y de ahí que me atrevo, como he dicho antes, a acuñar ese nuevo neologismo y a estudiarlo. Hablo largo del ensayo. Sí, efectivamente, efectivamente, la forma en la que se transmiten esas fake news o esas noticias a través de la red son muy similares, parece una replicación vírica de un virus real y, bueno, llega hasta dimensiones estratosféricas con los trending topics de Twitter y verdaderamente es digno de estudiar y además hace un acercamiento muy acertado en el ensayo. Otra de las ideas que me ha suscitado interés, yo creo que a los lectores y a los escuchantes, también es el crowdsourcing, el movimiento que mencionas relacionado con, creo que lo podemos conectar con la pregunta anterior, con una renta mínima en razón de los datos que suministramos a las compañías, ya que estamos analizando CAPTCHAs, pues que nos paguen por ello, que incluso creo que fue una propuesta del Partido Laborista Inglés. Yo creo que mucha gente, sí, ¿verdad? Mucha gente que nos está escuchando tiene curiosidad sobre este concepto o este movimiento. Cuéntanos un poquito más. Sí, en relación a la renta básica mínima, a partir de, o basada en discursos tecnológicos, incluso hay, quiero decir, lo propuso, ya era una propuesta incluida por el Partido Laborista en las últimas elecciones, por supuesto no salió adelante porque no ganó el Partido Laborista, ganó Johnson, como todos sabemos, pero sí, la rama aceleracionista, que es una rama filosófica que a mí me resulta muy interesante, fueron los que, fueron los que incrustaron, digamos, la propuesta en el laborismo, ¿no? Y la idea es que efectivamente, puesto que todos trabajamos para las corporaciones, simplemente con el hecho de navegar, aportando nuestros datos de navegación, pues que esto repercudiese y se monetizase en una renta básica que deberíamos recibir. Pero no es solo un discurso que venga de la izquierda, hay pregostes de Silicon Valley, yo he leído artículos en la revista Wired, en Estados Unidos, que ya reconocen que efectivamente deberíamos plantarnos los usuarios y reivindicar efectivamente, decir, oye, estamos dispuestos a aportar información, efectivamente, no nos ponemos muchas veces la venda en los ojos y vamos a aceptar sin revisar la política de cookies ni nada porque urgentemente queremos leer eso, ¿verdad? Y no estamos dispuestos a pasar por un protocolo de lectura de 100 páginas a veces, ¿no? Como si estuvieramos leyendo una hipoteca, ¿no? Entonces, pues, puesto que estamos dispuestos a acceder a cierto tipo de datos, oye, vamos a crear, digamos, incluso un protocolo y un protocolo de datos hasta qué punto queremos llegar, ¿no? Incluso si tú quieres llegar hasta el nivel de vender tu intimidad del modo más acentrado y disparatado, pues, legítimamente también puedes hacerlo y probablemente ganes más que yo, ¿no? Entonces, así, digamos, tendríamos un baremo de dónde plantarnos, no tendríamos, al firmar eso ya no tendríamos que estar dando a aceptar en cada una de las dos, sino que ya directamente sabrían que estamos dentro de ese saco y sería más clarificador, más honesto y, por supuesto, más gratificante en términos económicos para la mayoría de los usuarios, ¿no?, que usamos Internet. Sí, yo creo que a la mayoría de los usuarios con que nos pagarán Internet, yo creo que estaríamos dispuestos a vender esa pequeña parte que ya vendemos. No sé, yo firmo ya. Empecemos por ahí, sí. Empecemos por ahí, porque aceptar cookies, las aceptamos todos, lamentablemente. Yo he hecho el ejercicio de leer la configuración y es que, lo que tú dices, terminas antes dándole a aceptar que leyendo la noticia, sobre todo cuando Apple hace alguna, saca un nuevo software, una nueva actualización, las condiciones, bueno, creo que son 40, 50 páginas que dices tú, es todo un acto de fe, ¿no?, como todos sabemos. Bueno, Javier, ¿deberíamos aprendernos la tabla periódica de los emojis? Sí, yo siempre, yo soy de los que opinan que la forma precede al fondo, ¿no? Los emojis son una forma, un nuevo tipo de escritura vinculada, bueno, al humor a veces y también a lo emocional. Entonces, yo creo que igual que todo el lenguaje tiene sus palabras, sus signos y su sintaxis, pues los emojis, incluso dejando el terreno a la ironía, que es el que yo uso para referirme a ellos en el libro, también tienen ese carácter de signos, de lenguaje y una sintaxis, ¿no? Entonces, igual que los elementos químicos, digamos, son la base y en los ladrillos sobre los que se construye toda la materia, pues ya digo, con un punto irónico, como ya hago en el libro, pero también los emojis, de alguna manera, sirven para configurar las emociones y este lenguaje nuevo de la comunicación a través de WhatsApp, ¿no?, sobre todo poniéndole nombre. Entonces, sí, sí, pues reivindico que sí, deberíamos hacer cursillos y debería haber máster sobre el uso de emojis y seguramente, si no los hay, en breve... En breve, después de esta entrevista, seguro que sí, de emojis y ahora ya más con los memes, porque todo va evolucionando y sí que es cierto que los emojis, como tú bien dices, dejando la parte irónica, yo creo que sí que tú pones tres emojis diferentes en un orden determinado, significan una cosa y si los inviertes, significan otra cosa, porque... Efectivamente, y crean una temporalidad, una narración, al fin y al cabo, claro. Un emoji es solamente un signo, pero cuando hacemos una constelación o una palabra de emojis, pues ya hay una narración, en realidad, hay una narración, ¿no?, es interesante, desde luego. Sí, sí, además se utiliza mucho como respuesta cuando no tienes tiempo para contestar y quieres expresar algo entre tres líneas que dices, bueno, con estos dos emojis, yo creo que se entiende exactamente lo que quiero decir. Bueno, pues ahora nos vamos con Michael Kosinski, que a mí me ha interesado mucho lo que dices, o la teoría que dice que bastan 68 likes de un usuario para averiguar su color de piel, su orientación sexual, la tendencia política y así poder facturarle, y esto es lo que da auténtico pavor, una verdad a su medida. Sé que hay escapatoria con las aldeas neurorurales, pero ¿qué nos cuentas de esto? Es decir, ¿tan de verdad? ¿Se puede construir una verdad para ti, una verdad para mí, que directamente nos la creamos, con solamente 68 likes? Bueno, ahí está Cambridge Analytica, ¿no? Y digamos cómo consiguió manipular a través de Facebook un montón de votantes en Estados Unidos y Reino Unido para beneficiar a los partidos que le pagaban, ¿no? Ya sabemos quiénes eran. ¿Quiénes eran? Sí, sí, por supuesto que sí. Esto tiene que ver con la segmentación, con la práctica de la segmentación, que tiene una versión, digamos, de marketing, y ese marketing luego se puede llevar a la política, como hizo de eso Cambridge Analytica. La segmentación consiste, efectivamente, en segmentar, en este caso, al espectador o al usuario futuro votante para ofrecerle, digamos, lo que le interesa. Digamos, esta publicidad indiscriminada a la que estamos acostumbrados los nazis. Sí, sí. Hace unos cuantos años de anuncio televisivo que iba dirigido a todo el mundo que estuviese viendo la tele y que sigue existiendo, por supuesto tiene su mercado y sus destinatarios, pero ahora lo que interesa, sobre todo, es darle a cada cual, digamos, la publicidad, ir específicamente a lo que estamos buscando. Y no solo se fabrican productos y, digamos, nichos de mercado específicos para vender esos productos, sino que se fabrican nichos, digamos, de votantes y nichos de lo que uno quiera hacer. Entonces, la estrategia o la investigación de Kosinski, como tú dices, es elucidadora en el sentido de que él ya hace tiempo se dio cuenta de que con una serie de datos no demasiados era capaz de segmentar a la población en el sentido de, pues, gustos sexuales, políticos, color de piel, o sea, raciales, etcétera, ¿no? Entonces, es relativamente fácil segmentarnos y fabricarnos, relacionado luego con los fake news, esas verdades, ¿no?, que todos queremos creer, porque, oye, todos queremos una verdad adecuada, igual que queremos unos zapatos que no nos aprieten y que sean los que nosotros queremos, pues queremos también una verdad ajustada a nuestros apetitos y querencia, ¿no? Y esto tiene que ver también con el narcisismo, que es uno de los temas transversales del libro y también narciso y eco, ¿no? Y aquí hacemos una puña publicitaria al programa. Pues, efectivamente, el narcisismo tiene que ver un poco con eso, con la búsqueda de un reflejo fiel a lo que nosotros creemos que somos nosotros mismos, que en realidad, como se habla también a lo largo del libro, no hay tal, no existe tal autonomía de elección, sino que ese deseo también ha sido fabricado. Fabricado. Y eso quizás sea uno de los puntos más interesantes del libro, cuando se analizan las estrategias de deseo y cómo ese deseo también se fabrica. Con respecto a lo que estabas diciendo de generar que necesitamos todos una verdad que esté facturada a nuestra medida, efectivamente, esa verdad, tanto tú en la versión de Javier Moreno y la versión de Francisco Javier Insa, además la defenderíamos, la defienden mucho mejor, porque como está adaptada a ti, te la crees a ti y defendemos con más vehemencia aquello con lo que nos sentimos, efectivamente, identificados, como tú has mencionado. Ya, lo que pasa es que eso tiene una segunda derivada y es la cuestión de lo común, ¿no? Lo común, claro, brilla en un mundo completamente balcanizado por apetencias y deseos individualizados, pues lo común desaparece, ¿no? Por lo tanto, consiste, es difícil incluso en términos políticos elaborar un discurso que englobe toda esta pluralidad de deseos y apetencias, ¿no? Con lo cual, ya no debería haber seis, siete partidos políticos, debería haber miles, ¿no? Sí, miles. Pero entonces, bueno, para empezar, acaba la democracia y acabaría, digamos, el mundo tal y como lo conocemos. Que lo concebimos actualmente. Pues sí, hay una anécdota, Javier, en el libro que ocurrió en una pizzería en el Comet Ping Pong, que dice, y bueno, la moraleja es que la mentira parece mejor adaptada a la verdad. ¿Por qué motivo, Javier? Parece mejor adaptada que la verdad a los medios, ¿no? Los nuevos medios, sí. Alessandro Varico es uno de los que sostiene esta tesis que yo recojo en el libro. Es como si los nuevos medios fueran un nuevo universo, digamos, igual que el anfibio salió del medio marino para adaptarse a la Tierra y de ahí venimos todos, ¿verdad? Primero dinosaurios, luego mamíferos, hasta llegan a los humanos. Pues es como si este nuevo medio digital propiciase también una adaptación a nosotros, ¿no? En este caso, los humanos, para convertirnos no se sabe en qué. Los transhumanistas dirían que en otra cosa, que mejore la especie y al ser humano. Bueno, entonces, es curioso que ese nuevo medio parece que sí, que privilegia, no la mentira, sino cierto tipo de enunciados que muchas veces asociamos con la fake news, que son, a veces sí, directamente mentiras burdas, y otra vez es una verdad modificada retóricamente para que se propague con mayor velocidad a través de estos nuevos medios. Entonces, estas fake news pueden acabar de manera casi risible, aunque dramática. En el caso este que tú comentas, del tipo este de Cometive Punk, que era una pizzería, este hombre había leído que en esa pizzería, en los bajos de la pizzería, se cometían miembros del Partido Demócrata. Este señor era acérrimo republicano y más allá de republicano. Todos me respeto por los republicanos, pero este ya iba un paso más allá. Y es que creía que dio credibilidad a esas noticias que decían que los bajos de la pizzería se cometían casi canibalismo, abusos, por parte de Hillary Clinton, en este caso, que coincidía con la primera campaña en la que ganó Donald Trump. Entonces, pues acudió armado a la pizzería, dispuesto a corrarse la justicia por su mano y atrapar a esos malísimos demócratas que cometían desmanes en la pizzería. Por supuesto, consiguió que hubieran desfavorido los clientes y soplarían pizzeros preparando una masa de pizza y sin más allá de... no había nada, absolutamente. Para empezar, no había ni siquiera un sótano en la pizzería. Todo era nitido, transparente y al final fue detenido. Y bueno, luego se descubrió que había sido un bulor que he estado usando un perfil abandonado por una señora sesagenaria, que había sido hackeado por unos agentes rusos, en fin. Unas cosas que dan lugar, vamos, serían motivo para organizar una película o una serie. Y que acabaron con el pobre tipo entre rejas, naturalmente. verdaderamente son tramas, yo creo que ni de la mejor película. Sobre todo tú que te has documentado tanto, este hecho lo desconocía, de los fines que si vas tirando del hilo, conforme se van conformando, nunca mejor dicho, estos actos o estas fake news, vamos, te quedas. Y sobre todo el impacto que tiene en movilizar a una persona que coge una escopeta y se va directamente a la pizzería a decir, bueno, voy a poner aquí paz como es un poquito, verdaderamente da miedo. Otra de las teorías que mencionas es la de, yo creo, la que nos interesa muchísimo a todos, es la gran singularidad. Ese momento en que la inteligencia artificial superará a la humana, no solo en la capacidad de cálculo, que ya ha ocurrido, sino en términos creativos, que esto es lo que da un poquito más de resquemor. Ya el director de ingeniería de Google dice que esto, la teoría de la gran singularidad, llegará en 2030. Sin desvelar demasiado, porque tú tienes una opinión que aportas en el libro, a nuestros escuchantes, porque lo que queremos es que lo lean y que lo vean, ¿crees que se trata de un mito o que ese momento acabará llegando? ¿La creatividad está en peligro de extinción? Yo creo que no, pero te lanzo la pregunta a ti. Bueno, esto daría para otro programa distinto. Otro programa, sí. Así es que vamos a intentarse, en breves, ir al grano. La gran singularidad es un mito, efectivamente, es un mito contemporáneo. Hay gente que piensa que los mitos son una cosa que contaban los griegos, del siglo V a.C. y no, no, los mitos nos siguen acompañando en nuestros días. El narcisismo es uno de ellos, la gran singularidad es otro. La extinción, la propia extinción entre letras y ciencias, así seguramente también es otro de los mitos que configuran hasta los planes de estudios de nuestro país y de la mayoría de los países. Bueno, volviendo al tema de la gran singularidad de este mito en concreto, sí, hay apóstoles y creyentes, como en todas las religiones y los mitos que se aprecien. Entonces, hay Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, es uno de los apóstoles y, bueno, y preconiza que eso va a ser bueno y que mejorará a la especie y la tecnología y el ser humano se darán la mano y en paz y compañía y nos proveerán un futuro feliz al cual todos esperamos llegar. Ojalá sea así. Yo no quiero ser cenizo, quiero decir algo. No, no, yo también tampoco, pero es comienzo. A mí eso me parece muy bonito, me parece muy bonito. Pero, bueno, también hay otras versiones que no tienen un final tan feliz. Hay teorías de la gran singularidad que preconizan incluso, no solo que lo sugieren, sino que defienden, que lo que tiene que hacer la gran singularidad y la tecnología consciente es acabar con esta criatura despreciable que es el ser humano y, por tanto, es la versión Terminator. Total, sí. Yo la llamo así la versión Terminator, en la que ya somos prescindibles y la tecnología emancipada puede seguir adelante a la conquista, no se sabe de qué, del espacio. No sabemos si de la poesía, pero al menos del espacio y grandes metas que nosotros conocemos porque somos poderes seres humanos. Pero esa tecnología avanzará sin nosotros. Bueno, si la remitimos a la cuestión de la creación, sí que, y para ir acabando, sí que no es algo que opine yo, que también lo opino, pero me baso en datos y en estudiosos más fiables que yo, de que todavía estamos lejos de que una inteligencia artificial sea capaz de hacer una buena película, lo que llamamos habitualmente una buena... Bueno, ya es difícil que un ser humano haga una buena película, pero la inteligencia artificial está más lejos todavía y quien dice película, pues también libro, una música, etcétera. Siempre tiene que estar el ser humano hasta el momento detrás, guiando, llevando de la mano esa inteligencia artificial que hace muy bien otras cosas, pero, desde luego, lo creativo todavía le anda muy lejos. Un poquito, un poquito. Y aquí acabamos el tema de... Un poquito lejos. La singularidad. El momento Matrix de ofrecer la pastilla roja, creo que era, no ha llegado todavía. Bueno, pues en cuanto a la narrativa, en cuanto a la estructura narrativa de tu ensayo, Javier, hay una combinación de teoría y en cada capítulo hay una confesión autobiográfica porque, como bien han mencionado al principio, pues el narcisismo, no el tuyo, el de todos los que utilizamos en las redes sociales, pues en este caso es un vector muy importante dentro del hombre transparente. ¿Qué intención hay detrás de esta estructura o de esta forma de escritura en la que has concebido el ensayo? Pues supongo que, en el fondo, sin proponérmelo conscientemente, pretendía no abandonar la creencia literaria que me acompaña siempre, ¿no? Aunque el ensayo tiene un punto literario, pero me apetecía a su vez generar un discurso final donde reivindicar que el hombre transparente, como ya hemos dicho, en el fondo somos todos y cada uno de nosotros y en particular yo, el que escribe el libro, que ya digo que no está hecho contra nadie, sino que yo también me mimetizo y me convierto en un hombre transparente y entonces voy contando anécdotas, no todas reales, pero bueno, puede pasar por autoficción, que tienen que ver con el tema de cada uno de los capítulos. Entonces, me apetecía meterme yo mismo como personaje dentro de la narración y ejemplificar de esa manera que, bueno, que ya digo que todos estamos ahí en ello. Además, yo creo que sirve esa ejemplificación que haces, sirve, por lo menos, como te comentaba al principio, para que conforme vas leyendo, vas asintiendo, o sea, primero te ofreces la teoría, das la explicación teórica y luego, digamos, que pones el ejemplo y dices, pues sí. Claro, esto me ha pasado a mí. Esto me ha pasado a mí, sí. Esto me ha pasado a mí, efectivamente. A mí o a un amigo. Esto me ha pasado a mí o a un amigo. Bueno, Javier, y aunque podíamos seguir horas y horas porque la verdad que el ensayo es maravilloso y da, pues bueno, para mucho más. Para terminar, pues el hombre transparente está lleno de mensajes impactantes y a veces polémicos. Uno de ellos, entre otros muchos que hay, es que cada vez nos interesa menos el sexo. Ya sé que no lo dices tú, hay numerosos estudios, por ejemplo, en Japón, en donde, si no recuerdo mal, se ha reducido en un 40% entre los jóvenes y en Estados Unidos también. ¿Qué papel desempeñan las nuevas tecnologías en relación con este asunto? Pues es un tema complejo, sí. Digamos, la pornografía, no lo digo yo, sino que lo dicen los sociólogos especialistas que han estudiado el caso o el tema, de alguna manera, consiste o supone un sucedáneo de las relaciones interpersonales. Tú ponías como ejemplo paradigmático efectivamente a los japoneses, y efectivamente, si las entrevistas que se hacen algunos de estos hombres que dimiten del trato carnal, pues muchas veces van por el lado de, bueno, es que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, incluso mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Esto de tener una relación personal, de quedar con alguien y tiempo, ¿no? Un tiempo que es un material precioso que no todo el mundo está dispuesto a conceder al otro. Entonces, pues ir a cenar, en fin, tener una velada más o menos romántica, una charla, lo suficiente como para seducir a alguien y luego llevártelo o que os vayáis a la cama a tener sexo, ¿no? Entonces, hay una dejadez, ¿no? En este esfuerzo de la seducción y resulta mucho más sencillo, pues, recurrir a estos sucedáneos que son las webs de pornografía o otras estrategias, ¿no? O simplemente ejercitar la líbido de maneras que a ti y a mí nos pueden parecer muy disparatadas, que no es cuestión de hacer aquí un catálogo de ellos, pero que sí que, bueno, que hay gente que encuentra satisfacción libidinal, ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual parece que, pues, el acto sexual puede acabar convirtiéndose en algo, en un vestigio casi como el apéndice, ¿no? Extirpable, ¿no? Lo cual nos puede sonar dramático e incluso hiperbólico, pero, bueno, está pasando, está pasando. Sí, está pasando porque, además, sobre todo en la sociedad japonesa que hay muchos estudios y sobre todo esa cifra tan impactante que es casi un 40% de los jóvenes utilizan eso que tú dices, el sucedáneo, es decir, no tengo tiempo y sobre todo no tengo dinero y el tiempo es un valor precioso y no me apetece, no se me resulta demasiado largo, es cansino, efectivamente. Da fatiga, ¿no? Da fatiga, sí, verdaderamente, sí. Bueno, Javier, esto podríamos seguir, yo seguiría haciéndote más y más preguntas, solamente ha sido una pincelada del Hombre Transparente de Editorial Acal, el último libro de Javier Moreno que seguro van a disfrutar todos aquellos que se adentren en el mismo, así lo digo yo, que me ha adentrado y lo recomiendo fervientemente, te doy la enhorabuena porque es muy interesante y efectivamente consigues una cosa que yo valoro mucho, es que conduces al lector y sobre todo con ese asentimiento de la cabeza que vas leyendo y vas diciendo pues es verdad, es verdad, es verdad y eso es muy difícil de conseguir y lo has conseguido, así que enhorabuena, Javier, ha sido un placer pues tenerte con nosotros. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Un saludo a todos. Bueno, pues muchísimas gracias Javier y muchos éxitos y muchas ventas. Venga, nos vemos prontito. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Nuevas voces narrativas. Comenzamos de nuevo en esta sección de nuevas voces narrativas con nuestra colaboradora y amiga Cleo Fé Campuzano Marco. Hola Cleo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Fran? Pues encantada de nuevo de estar contigo compartiendo esta sección que siempre me llena de ilusión, de aprendizajes y bueno, pues ya te digo, con ganas de iniciarla. Muy bien, y nosotros de tenerte aquí también encantado. Bueno, ¿qué autora o autor nos traes hoy, Cleo? Pues mira, Fran, hoy os traigo una autora mexicana muy interesante que ya le vengo siguiendo un poquito el rastro un tiempo que se llama Elisa Díaz Castelo y bueno, merece mucho la pena porque creo que además la literatura latinoamericana a día de hoy está teniendo un auge importante en autores jóvenes y merece mucho la pena que podamos en el programa dar a conocer esta magnífica voz. Sí, además teniendo en cuenta que el programa también se escucha en toda Latinoamérica, creo que es importante que traigamos al programa estas voces del otro lado del charco. Muy bien, pues cuéntanos un poquito más de Elisa. Sí, pues mira, tenía muchísimas ganas de verdad de poder hablar de esta autora. Elisa, como os decía, tiene una trayectoria muy interesante porque ha hecho cosas diversas. Ella es autora del proyecto Manhattan Antílope 2021, digamos que voy a ir de lo más reciente un poco retrotrayéndome a cosas anteriores, ¿no? Y ella ha sido ganadora del premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por la obra El reino de lo no lineal. Y hago un inciso aquí porque esta es la obra de la que partiremos para hacer un análisis crítico o estructural un poquito de su poesía. Perfecto. El título no puede ser más sugerente, El reino de lo no lineal. Sí, sí, tiene, bueno, ya veréis que cuando avance un poquito más es como una esfera que se va expandiendo. La sensación que yo tenía cuando lo leía era como una este reino, Este reino como no lineal circular, ¿no? Como en expansión. Bueno, es como yo también mi modo de leer poesía siempre es muy de imagen. Hago muchas imágenes mentales cuando leo poesía y eran, ¿no? Estas imágenes las que se configuraban en mi cabeza. Pero bueno, volviendo un poquito a su biografía, creo que es interesante remarcar también que ha sido Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 por Principia y Premio de Bellas Artes de Traducción Literaria en 2019 por Cielo Nocturno con Heridas de Fuego de Ocean One y realmente ha tenido una trayectoria como te decía bastante interesante y se ha movido en diferentes zonas geográficas también. Creo que también es interesante remarcar que estudió una maestría en Creative Writing en la Universidad de Nueva York y ha sido becaria del FONCA Jóvenes Creadores de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fui Bright La verdad es que es bastante interesante la manera en la que ella tiene de enfocar la literatura porque es divergente y por ejemplo también publicó Proyecto Manhattan que lo publicó Ediciones Antílope y es también un trabajo diferente un enfoque distinto por eso digo que es una autora que merece bastante la pena conocer en nuestro país posiblemente en Latinoamérica y en México la conozcan muchísimo más porque ya te digo que está teniendo un repunte a nivel de valorización de su obra bastante importante pero no sé si aquí en España se la conoce mucho por eso que creo que traer a colación el reino de lo no lineal aparte de todo lo que nos pueda ofrecer es el añadido de conocer una voz interesantísima Pues Elisa Díaz Castelo no puede estar en mejor otro lugar que en esta sección y de tu mano así que cuando quieras Cleo comienza con tu análisis Sí, sí, sí Fran pues mira yo mientras leía lo que te comentaba mientras leía el reino de lo lineal es verdad que hay una como una parte consustancial a todo a toda la estructura del libro que tiene que ver con la muerte y es verdad que en poesía se trabaja mucho el tema del dolor desde el principio de los tiempos podríamos decir que si nos rememoramos a toda la poesía lírica la muerte es centro y es universal pero ella lo trata de una forma diferente y iré desvelando pequeñas cosas aparte de que intenta vertebrarlo con la enfermedad con los pacientes terminales con las personas que han padecido procesos procesos pues de vitales de desarraigo con el cuerpo con el alma en los últimos procesos de vida y de entrada a la muerte pues ella también documenta y hace una parte en prosa bastante diferencial del resto del libro pero eso lo comentaré un poquito más adelante tal y como indica el título de este análisis que hoy os traigo morir es un sinónimo y me parecía que tenía sentido este título porque el libro recoge muchísimos sinónimos y maneras referenciales hacia la muerte y hacia el nacimiento hay tanto que acoge tantas interpretaciones posibles creencias sobre la vida sobre el amor sobre el tiempo que su definición se torna siempre amalgama de sinónimos por esto lo que decía de ensalzar la idea del sinónimo para referirnos a esa cosa a ese referente concreto pero desde diferentes ángulos y esta amalgama de sinónimos vienen a parar irremediablemente a la vida y a la muerte analiza la muerte desde diferentes prismas y diferentes muy bien una perspectiva multifocal multifocal sí y aparte como esta idea de romper el lenguaje para ahondar aún más y decir bueno qué maneras tenemos de enfrentarnos a esto desde el lenguaje que me parecía curiosa la aproximación porque es como decir bueno de qué manera nos referimos a esto vamos a indagar un poquito más y bueno creo que lo consigue al final sí que consigue esta indagación porque mientras vas leyendo vas entrando en este reino vas entrando en un mundo muy poliédrico y bueno así el tratamiento que hace de la muerte pues se da desde un punto de vista como de secuencia en segmento que es un poco lo que hablábamos como un ciclo vital ininterrumpido un continuo que a su vez implica también la existencia de una circunferencia esto es un poco como yo lo veía en mi cabeza muy personal pero es como esta visión que yo veía mientras lo iba leyendo los extremos que intervienen por esto decía lo del segmento inicio y fin y fin sí dan un sentido completo a todo como un conjunto matemático yo lo veía un poquito desde este prisma y además la muerte es de ella cuando tú lo lees ves que la muerte es de ella forma parte de ella en primera persona y así establece transferencias de empatía textual y de sentido que van impregnando poco a poco la escritura pues mira te recojo algunos ejemplos en algunos versos aleatorios pertenecientes al libro muy bien adelante vida el reino de lo no lineal Dickinson teoría de los principios simples enzimas esporas ribozomas el amor desmedido de Dios por los escarabajos me morí una noche empedrada de insomnio morir es obsceno el cuerpo solitario se sucede y olvidé todo aquello que me hacía el año en que nací la vergüenza de soñarme sin pantalones la forma de mis uñas la vajilla de porcelana blanca que mi madre enterró bajo la higuera la muerte es mi nombre desdentado morir es pura formalidad no duele tanto vaya último verso es una formalidad no duele tanto sí ahora me acordaba de morir es una formalidad de todos los rituales que implica morir sí efectivamente y es un poquito creo que si lo pensamos es así y sobre todo creo que quizás no duela tanto para quien quiere morir claro hace poco pensaba en esta idea de esta reflexión de bueno esta reflexión ética moral que aún tenemos pero que al final al final la vida y la muerte han de ser dignas las dos sí efectivamente y si te fijas a nivel de morfología y del uso léxico en todos estos versos que he leído hay estos sinónimos morir es una formalidad la muerte es mi nombre desdentados estos similes continuamente ella lo utiliza y algunos de estos extractos son de una una parte que está escrita escrita en prosa en ella en el libro alterna partes más más prosaicas con versos y y es y es como que tu propia mente va haciendo este juego también como que necesita esta otra parte pues pues la muerte ella la la establece no como algo que ha de acontecer sino como algo que ella ha experimentado y esto es muy interesante una idea de partida muy interesante sí no la sitúa al final del proceso sino durante y esto es una apreciación mía pero he podido como rescatar esta esta sensación este durante radica aquí un elemento característico que responde a otros matices interesantes como la durabilidad de los instantes ese marcaje y la conciencia total de la muerte pensé que se moría pero no quedó más que un desplazamiento tenue de palabras fíjate sí es no como no te genera una idea de proceso sí de proceso de línea de sí si te lleva si te lleva a través de las palabras te lleva pues y todo esto nos lleva a una aseveración capital y es que hemos de poder hablar de la muerte hemos de poder admitirla no sólo abrir las puertas a lo que ella es sino también a todo lo que no es y que a su vez también la integra efectivamente exige valentía exige una objetividad a la que da miedo acercarse podríamos hablar pues en términos de cierta frialdad conmovedora que tiene la muerte y que perturba a partes iguales y esto es algo que Elisa consigue plasmar al 100% en el libro sí estoy de acuerdo contigo en que hay que ser capaces de hablar de la muerte desde diferentes puntos de vista la muerte liberadora la muerte igualadera la muerte que se lleva a nuestros seres queridos la muerte pues como el fin del camino y el principio de otro y la muerte pues inexorable y me hace me viene a la mente de Jorge Manrique con las coplas a la muerte de su padre sobre todo ese primer ese primer poema que dice recuerde el alma dormida avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte tan callando me ha venido a la mente cuán presto se va el dolor sí como después de acordar sí de acordado la dolor sí sí yo recuerdo yo también tengo estos versos de Jorge Manrique recuerdo que cuando los leí la primera vez me impactaron muchísimo muchísimo y no los he olvidado me ha venido conforme el análisis que has empezado lo primero que me ha venido es además yo creo que estos versos los conoce yo creo que están forman parte del universal de la literatura española quien nos oiga quien nos esté escuchando seguro que también ha podido recitar con nosotros un poquito en voz alta estos versos seguro que sí precisamente es esto Jorge Manrique nos hablaba del tiempo y no hay tiempo para intentar nuevas rutas nuevos silencios o sí esto es lo que ella plantea esto es un verso dice no hay tiempo para intentar nuevas rutas nuevos silencios tenemos momentos en la vida que vemos que el tiempo se agota otros que el tiempo se dilata y bueno este verso me parecía también que te perturba esta idea de no hay tiempo ahora en este instante no existe no existe porque además es que se da siempre la dualidad la muerte con el tiempo siempre bien asociada no hay tiempo no hay tiempo ni para morirse o para morirse exactamente como cuando viene la muerte repentina y esa ausencia de tiempo que no te o no te deja prepararte o es demasiado largo o que siempre aparece ese binomio muerte-tiempo muerte-tiempo lo asociamos a pues sí es que era mayor sobre todo cuando alguien fallece siempre digo que era mayor supeditamos el hecho de la muerte a la edad con lo cual al tiempo decirnos para entenderla creo yo para entenderla sí como manera de aproximarnos a ella o darle sentido el tiempo sí darle sentido el tiempo es un elemento crucial pues fíjate hay otros otros versos que he señalado me parecían también muy muy penetrante dice quizás nosotros también vivimos poco para alguien en lo suficiente para notar los grandes ciclos quizás no lo suficiente es que es intenso no lo suficiente para notar los grandes ciclos quizás más verdaderos tenemos tan solo el año y la época de lluvias otra vez el tiempo sí otra vez otra vez en este continuo la paralización del instante el abismo este del precipicio que nos parapeta y la verdad que me sorprendían estas palabras pues fíjate Frank que advierte Thioran en el inconveniente de haber nacido del 73 que después de ciertas experiencias deberíamos cambiar de nombre ya que no somos exactamente los mismos todo acoge otro caire comenzando por la muerte es una cita de Thioran y es verdad que una vez que esto ha pasado te ha pasado a ti de cualquiera de sus formas cambias es como algo proteico te cambia por dentro te cambia por fuera te cambia en todo tu ser y yo creo que esto lo encontramos en el libro está como omnipresente comenzamos a sentir ese empuje de contrariedad somos y no somos en el mismo momento y depende de si la muerte nos conoce a nosotros o no si nos ha cambiado o no también nos transformamos a medida que avanzamos en la lectura en este sentido sí pues la muerte como transformación la muerte en cada pequeño momento de la vida que salamos porque está muy presente si analizamos la muerte hay muerte allá donde donde miramos en cada en cada poema que acaba en las continuas pues esas pequeñas muertes que experimentamos cada día con un pensamiento que dejamos de pensar y que muere con un momento que ignoramos e incluso la muerte de la rutina que con cada pues exactamente repetición nos arrebata ese pedacito de vida que decimos por qué no hacemos otra cosa y una muerte pues que nos obliga de alguna manera como tú dices a ser diferentes a renacer distintos y que nos otorga creo yo una clarividencia hacia la nueva vida que se nos presenta eso es así como lo interpreto yo sí 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 no mientras al final es un ciclo el ciclo ininterrumpido que la muerte comporta necesariamente la vida y eso es algo que en la cultura occidental nos cuesta mucho entender pero como bien dices es así y forma parte son los mismos procesos pero invertidos en las dos caras esto que decía al principio del inicio y el fin del segmento yo lo que un poquito volviendo a la estructura del libro hay unas partes muy significativas que ya he comentado antes en cuanto a forma que se van alternando en la estructura general que están escritas en prosa y que se unen por justaposición por puntos dos puntos en una nota aclaratoria al final del poemario la autora explica que estas secciones están inspiradas en definiciones de vida encontradas en diccionarios por ejemplo en el diccionario de la lengua de la real lengua española en wikipedia también se inspiran algunos en algunos podríamos decir como recopilatorios científicos sobre de algunas organizaciones sanitarias sobre que tratan lo paliativo que tienen referencias paliativas de los pacientes se inspiran en todas estas experiencias y en todos estos documentos para escribir estas partes en prosa que volvemos a decir hablan de la vida son sinónimos así como toda la parte del verso habla de sinónimos de la muerte aquí establece sinonimia sobre la vida y me gustaría leer un fragmento entero si te parece bien claro que sí adelante dice así vida el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte vida sala de espera entreacto tregua la soledad obstinada de los objetos no la vida es lucha la vida no vale nada ni cuchillos ni alcachofas vida eterna deja que los muertos se entierren a sus muertos esto es vida dícese de un poniente en querétaro que parece reflejar el color de una rosa en bengala Borges dícese de la legión de polillas que carcomen el techo de madera esto la multiplicidad de las estructuras el tiempo que se inscribe en la materia vaya es muy muy evocador y efectivamente son sinónimos de pues eso de vida y sobre todo como decíamos antes pues el binomio de vida muerte asociado al paso del tiempo que tanto temía Gil de Viedma en su momento y al ver la referencia a Borges no he podido dejar de pensar en lo que decía Borges que la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene lo cual creo que es muy evocador porque al igual que antes nombra autores que han hablado sobre la muerte Dickinson ahora Borges pero no te dice nada pero ya te está evocando por eso que son como esta justa posición entre cada elemento cada palabra o cada frase deja un vacío momentáneo mientras lo lees que genera otras cosas en tu interior y haces como un hipertexto propio que se va construyendo mientras generas la lectura por eso que me ha llamado mucho la atención me ha parecido original fresco tratando un tema tan duro tan un tema tan difícil y que tiene como decíamos tantas caras poder incorporar esta versión casi para que cada uno la haga a su manera casi de autor lector es bonito y lo quería remarcar porque también es fruto de su manera de querer trasladar al otro como ella percibe la muerte y la vida para también yo creo que nos invita a que definamos o encontremos nuestra propia definición de muerte en strictus sensu o sea como eso como le entendemos nosotros nos interpela efectivamente sí pues yo me gustaría un poquito acabar redondear si cabe un poquito más con unos versos dice así me quedé como muerta entregada a la oscuridad doble manos una encima de la otra y quise serla de nuevo y para siempre y es otra vez esta sinonimia característica que nos engulle y nos hace adentrarnos en este reino maravilloso muy visual muy visual mucho sí pues así acabamos un poquito acabo la sección de hoy espero que que les haya llegado a nuestros oyentes este canto a la vida que al final ahora que estamos empezando el año que podamos tenerlo muy presente en los instantes en nuestro día a día la presencia de lo que realmente importa y que como la literatura como también la poesía nos ayuda a reflexionar sobre estos temas que probablemente están silenciados son tabús el arte nos ayuda a revelar todo su sentido sí efectivamente la poesía y yo creo que la escritura en general nos sirve es muy catártica a la hora de tratar este tipo de temas y sobre todo también cómo afrontarlos pues Elisa Díaz Castelo creo que es una autora que hay que tener muy en cuenta a mí me ha encantado y sobre todo un verso que hemos compartido que has compartido que dice no existir que poco importa que morir es desvertirse prenda a prenda en la oscuridad este verso además hay una hay una antología que no lo he comentado pero me va bien que me lo digas porque hay una antología en la que en la que ella participó en 2017 en Voces Nuevas que es una colección de torremozas interesantísima pues ella participaba aquí con una selección de poemas y aquí ya ya se entre un poquito podíamos entrever ¿no? cómo cómo trabaja este tema y me parecía muy interesante estoy buscando justo lo que quería leer lo tengo aquí el libro y ya se perfila en esa se perfila se perfila esta idea ¿no? de la muerte como proceso y estos versos que he leído de domesticación de la agonía son son de aquí son ya no son del libro son me parecía que era una manera de también como un preámbulo ¿no? de que ella se nutre se va nutriendo de estos textos para también luego crear el otro libro y ya dice esto ¿no? me quedé como muerta entregada a la oscuridad es que es esta confusión ya estaba en su cabeza ya estaba en su en todo su se está amortajando doble manos una encima de la otra hay que serlo además es muy me evocaba mucho a Emily Dickinson cuando leía estos estos versos pero bueno creo que hemos podido recapitular un poquito cosas interesantes sobre su poesía y espero y animo a que la gente busque más sobre ella la lea porque de verdad que es muy original es una voz fresca diferente y desde aquí la recomendamos avidamente pues no dudes que yo lo voy a hacer Elisa Díaz Castelo a mí me ha encantado y bueno Cleo como siempre y como es tradición en esta sección despide despide la sección cuando quieras muchas gracias Cleo gracias a ti Fran de verdad que ha sido un placer siempre nos quedamos con cuando acabamos el programa como con un poquito de más pero me lo guardo en mi carterita pequeña que tengo aquí del programa de susurros a ver si la nifa me susurra cosas nuevas seguro que sí que ya van viendo la luz para el próximo programa un abrazo muy grande para todos y nos vemos muy prontito bueno y como siempre es tradición en el programa os dejamos con un poema en la voz de Elisa Díaz Castelo que lo disfrutéis muchas gracias Cleo voy a leer un poema de mi libro El reino de lo no lineal Orfelia limpia el closet aún tengo en el closet el vestido de novia sinusal y no sé dónde comprar la naftalina esto es algo que me preocupa últimamente para empezar me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco no tengo ese recuerdo ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos esos días en los que sí vivía de a de veras años traducidos a tela encaje dobladillos y ahora más que nunca me duele todo lo que no tuve y al no tener no será recordado no conozco el olor de la naftalina es más no sé dónde comprarla y es urgente imagino polillas negras sus alas con ojos recorriendo mi vestido blanco filamentos y antenas muselina y encaje no quiero alimentar insectos mariposas de hábitos nocturnos mejor que permanezca con sus horas en blanco sus páginas que al no decir nada son capaces de contenerlo todo lo que ya no el siempre cortado al sesgo rematado el dónde no estuvimos quienes ya no seremos porque nosotros no quiero que el vestido permanezca pretina lentejuelas y avalorios sostenidas todas sus costuras por el hilo blanco de la trama de una vida que ya no fue la nuestra en cualquier momento podría ponérmelo y volver a la persona que fui como la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio poder decirle al tiempo esto este instante que no pasó que siga pasando para siempre o tal vez sería mejor que las polillas en la noche perene y polvosa de los armarios se alimenten de la demanda como de leche materna dulcemente añejada en encaje y muselina para que crisálida y oruga crezcan y de la tela antenas se conviertan en lo que deben ser y vuelen ala con ala se levanten serán la vida no vivida que tomó vuelo y desenvoltura serán ellas descendencia llevarán mi vestido de novia por los aires volando más ligero que nunca traducido a nutrientes sustento sustancia de otra vida a la que no le pondremos nuestro nombre serán lo que no fuimos porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros rarezas literarias y comenzamos con nuestra sección de rarezas literarias de la mano de nuestro colaborador Alejandro López Pomares bueno Alejandro ¿qué tal? hola Fran encantado ¿qué tal? ¿qué nos traes hoy a la ninfa? pues nada hoy vamos a traer la obra de un artista muy reconocido a nivel mundial un artista que se ha dedicado a romper los límites en todas las disciplinas que ha tocado la creadora japonesa Yoko Ono vaya pues eso voy a decir que es una sorpresa aunque gracias a ti yo el libro que se va a abordar pues me lo he leído y verdaderamente yo creo que los oyentes se van a sorprender con Yoko Ono y bueno con lo que nos traes hoy bueno ¿qué más? y bueno nada apuntar primero que Yoko Ono es reconocida por ser una una artista experimental una artista conceptual que se ha metido en todas las facetas artísticas que ha podido y una de las cosas que más destacan de su obra más diferentes es la creación de un libro un libro publicado en 1968 que se tituló Pomelo no tengo muy claro por qué se tituló Pomelo y que es el que venimos a preguntar hoy yo tampoco pero sí verdaderamente el nombre sobre todo cuando lo has leído no terminas de entender por qué se llama se llama Pomelo bueno sí la verdad que el personaje de Yoko Ono ha sido un personaje muy controvertido siempre a la sombra de John Lennon y muy odiada por el resto de la banda de los Beatles precisamente por por como la protegía por como la protegía y como y todos tenemos la imagen esa de la canción de Imagine John Lennon al piano y Yoko Ono mirando ahí al infinito que esa imagen en la que me gustaría que los la que perdura en este libro en este libro porque es muy es muy relevante bueno pues continúa Alejandro bueno los años previos a la publicación de este libro ella todavía vivía en Japón ella muy pronto empezó a moverse por los círculos más bamwardistas entró en contacto con el movimiento Fluxus un movimiento también muy experimental que se dedicaba a romper un poco los límites entre literatura vídeo sonido y a partir de ese momento ella ya se dedicó a viajar por el mundo llegó a Estados Unidos conocido a John Lennon y bueno en ese momento es cuando surge este libro Pomelo que eso es un libro muy experimental bueno y lo que hace Yoko Ono pues como bien has dicho como experimental pues ahí es cuando al juntarse con Yoko con John Lennon perdón pues ya si ya era un artista de la periferia es decir más allá de los márgenes pues ya ahora ya entra la música como vamos a ver o como nos vas a explicar en el libro y ya bueno ya toca digamos que todos los palos bueno y en qué consiste entonces Pomelo Alejandro bueno pues Pomelo es un libro que da a lo largo de 300 páginas instrucciones para la creación de obras de arte son todo instrucciones muy sutiles es un repertorio inmenso de breves y pequeñas indicaciones más sugerencias que explicaciones técnicas de cómo crear una obra de arte además divididas en secciones ella la divide en piezas musicales en objetos en pinturas en obras arquitectónicas piezas de teatro films poemas lo divide en estas secciones y bueno en realidad son pequeños textos o algunos más extensos pero la mayoría son muy breves y lo que te dan es la idea de una sugerencia una inspiración digamos que ella busca un concepto creativo la mayoría son indicaciones muy etéreas a veces son demasiado concretas va un poco bailando entre entre estas dos direcciones y bueno la idea es crear la obra en tu mente porque muchas de ellas en la práctica yo creo que son casi casi imposibles bueno pero ella lo defiende ella lo defiende lo defendía así o sea que o bien la representación onírica o incluso llevarla a la práctica porque ahora veremos los ejemplos ahora veremos los ejemplos pero al final del libro hay una serie de ejemplos que se que aparecen tratados de cuando fueron llevados a la práctica o sea que en realidad esa es su complejidad muchos de ellos bueno lo primero quería leer antes de nada una de estas obras que no es el prólogo de la obra pero bien podía serlo y que es quizás más poético que todos los demás pero que nos acerca un poco al concepto lo dice así se llama especulación sobre el aire y fue un folleto un texto que redactó ella pero un folleto de una exposición dice así da pena que el aire sea la única cosa que compartimos por más que nos acerquemos unos a otros siempre hay aire entre nosotros también es maravilloso que compartamos el aire por más alejados que estemos unos de otros el aire nos une ahí tiene mucha razón ahí es de las de las bueno de todas las citas yo creo que has elegido la más la más poética la menos la menos concreta pero sí que nos abre un poco esa dualidad que recorre todo el libro y que nos va moviendo quizás el texto más solemne pero nos va moviendo un poco en ese en ese bueno aparte de esto yo quería leer algunas piezas concretas para que se vea un poco el ejemplo a lo que a lo que estamos hablando un ejemplo es lo siguiente dice pieza plano todas las nombres como pieza tal pieza plano dice así dibuja un plano imaginario marca a dónde quieres ir camina por una calle real siguiendo el plano imaginario si no hay si no hay una calle donde debería verla según el plano ábrela sin tener en cuenta los obstáculos al llegar al punto marcado pregunta el nombre de la ciudad y dale flores a la primera persona que encuentras sea de seguir el plano exactamente o abandonar por completo el evento pídele a tus amigos que dibujen planos regala planos a los amigos verano de 1962 todos los fechas bueno pues creo que es un ejemplo claro que bueno podríamos llevarlo a la práctica pero eso de llegar y si no hay una calle crearla pues en el plano obliga a hacer agujeros en las fachadas o alguna cosa así pero bueno en el plano bueno que mal es muy creativo sigue en este caso muy cercano a los situacionistas también del siglo XX y bueno pero todo con un punto más más loco la siguiente que voy a leer se llama pieza de danza para una performance escénica dice así baila en la más absoluta oscuridad pide al público que encienda cerillas si quiere ver cada persona solo puede encender una cerilla hay que hay que hay que dar hay que dar una obra muy muy poética seguramente bueno realmente si tiene lo que estábamos hablando antes si tiene una vez que ya lo es como tú y cuando ya se ha abordado el libro ya has leído varias entras en conexión con el libro porque tiene sentido así de pronto sacado del libro del contexto bueno dice si baila en la más absoluta oscuridad pide al público que encienda una cerilla podría ser una bonita performance como ella la propone seguro que lo sería bueno y creo que tienes otra más no no ya si quieres leer tú algún ejemplo mira pues yo he seleccionado uno que me parece ya más que están conectados que me parece fantástico y es una propuesta que hace en el libro sobre dibujar un círculo y propone una que hay una una postal en la que hay que contestar tres preguntas que te hace dibujar un círculo y mandárselo enviárselo a su a su correo postal entonces además de los datos de quien lo va a realizar pues las tres preguntas que realiza es me gusta me disgusta dibujar círculos dos dos siempre dibujo bien círculos o nunca dibujo bien círculos y tres soy era soy o era mejor dibujante de círculos o ahora soy a la edad de mejor dibujante de círculos entonces dibujas el círculo y se lo envías o sea ya me parece me parece pero que efectivamente entonces ya con relación a esto y ya te vuelvo a dar paso en torno a dibujar un círculo ella propone relata o sea escribe una invitación para un evento que es dibujar el círculo y dice querido Iván ¿qué tal hacer un estreno exclusivo para artistas con dibujar un círculo? invitaríamos solamente a artistas selectos es decir vulgares pero la vulgaridad puede ser interesante o sea que aquí hasta hay un tono de chascarrillo irónico pero muy en la línea o sea mándame la postal y luego hacemos un evento de cómo dibujar un círculo o sea que sí, sí en realidad todo el libro anda un poco entre ese punto intermedio entre la mofa la seriedad pero siempre dejándote ahí una cosa que aunque parezca que es una mofa si lo piensas el concepto tiene como algo muy solemne he dicho antes no, no, no no lo es o sea no lo es o sea no puedo leer la invitación entera pero ella entra entra en el papel completamente y seguro que seguro que así lo harían sí de hecho en realidad leída la obra es una obra súper estipulante en el que a lo mejor cada una de las piezas de forma individual y sacada de contexto como dices a lo mejor no tiene del todo un sentido completo pero conforme vas leyendo una tras otra enseguida cuando ya llevas 10 o 20 te ves inmerso en el mundo de esa mente tan compleja y tan experimental y entonces todo empieza a cobrar un montón de sentido y te empiezas a imaginar las obras por supuesto muchas de ellas más imaginativas que es posible llevarlo a la práctica pero tiene una cosa muy motivadora muy inmersiva e incluso inspiradora porque empiezas a ver el mundo alrededor tuyo yo tengo un flexo aquí donde estoy grabando y pienso que podría hacer una pieza enciende el flexo pon la bombilla ilumina y ahora lee o sea algo así como porque no podría ser además cada una te ayuda a comprender la siguiente es como se van enlazando y cada una es como un punto más atrevida es que se puede llegar más lejos todavía en el mundo del arte claro y te abre un mundo inmenso en el que bueno el arte estamos acostumbrados todos a las artes pictóricas a la escultura a la pintura claro por supuesto hay arte mucho más allá pero es que esto te lo abre hasta la inmensidad y todo en un pequeño librito pequeño no son 300 páginas pero en pequeñas composiciones en las que te dice casi nada te dice tres líneas y en tres líneas dices tú vaya vaya cosa que me acabo de descubrir pues sí la verdad que cruza la actividad yo creo que cruza la actividad artística con la vida común y corriente con la vida común y corriente porque las combina muy bien entre la cerilla que decíamos antes y el baile y el objetivo vamos después de haberlo leído creo que es llevar al lector a un estado de concentración y que desarrolle las obras tanto de forma real si se puede o si se quiere o de forma onírica porque las estás leyendo y te las estás imaginando bueno pues es una locura pero se puede hacer o sea que yo creo que ahí de fondo hay una cosa muy importante en el arte contemporáneo que es el concepto es decir no tanto en la obra final no tanto concebir esa obra final y valorarla si es bonita si no lo es sino el concepto que hay de fondo que es algo muy moderno de hecho ella es uno de los exponentes más reconocidos del arte conceptual en todo lo que ha tocado porque ella ha compuesto música evidentemente antes y después de estar con John Lennon ella ha creado películas es pintora también en este caso hasta escritora o sea que ella ha ido tocando todo y en todo ha ido metiendo sus puntos de experimentalidad sí que es cierto que su relación con John Lennon la mantuvo un poquito a la sombra y no se veía es decir todo ese potencial que estamos rescatando que se ha ido rescatando a lo largo a lo largo de la historia pero sí que fue un artista y es un artista muy rompedora y bueno creo que quería decirnos algo más comentarnos algo sobre el epílogo quería leer el epílogo al libro que se puede leer por internet pero me parece que cierra un poco con todo esto o por lo menos da un poco justifica un poco todo lo que ella considera sobre su arte dice así que está un poco intentando exponer si lo que ella hace se pueden llamar obras o no obras dice así las obras que más me interesan las que más me interesan de mis pinturas de instrucciones son las pinturas para construir en la cabeza en la cabeza una línea recta puede ser recta curva o todo al mismo tiempo uno se puede comer todas las nubes del cielo se puede ensamblar un cuadro por teléfono con alguien que esté en el polo norte este método pictórico se remonta a mi época de la segunda guerra mundial cuando no había comida y mis hermanos y yo y mi hermano y yo nos intercambiábamos menús por el aire teniendo en cuenta que esto fue escrito en los años 60 también nos dice mucho de lo adelantada quizás a su tiempo componer una obra de arte hablando con alguien por teléfono mi día internet nos ha multiplicado las posibilidades claro pero en aquellos tiempos la comunicación a distancia era mucho más difícil era sí efectivamente yo creo que refleja en esa reflexión en ese epílogo creo que explica todo lo anterior y lo entienden mucho mejor y bueno creo que para concluir nos quieres leer que es la primera página del libro que es muy curiosa y con eso creo que vamos a despedir la sección si no tienes nada más que añadir nada más exactamente yo para concluir quería comentar precisamente el prólogo el prólogo del libro lo escribió el propio John Lennon en ese momento estaba en ese momento de fusibilidad tremenda y entonces el prólogo dice algo así y ya por cerrar el asunto dice hola soy John Lennon y os presento a Yoko Ono y creo que no hace falta decir nada pues efectivamente pues efectivamente con este prólogo tan maravilloso tan corto pero a la vez que dice tanto y sobre todo en aquella época creo que nos despedimos muchísimas gracias Alejandro por descubrirnos otra vez más una obra o una autora en este caso que desconocíamos esta faceta y que ha resultado para mí me ha resultado muy interesante y espero que a los oyentes también muchísimas gracias y bueno volvemos muy prontito a susurros y a ver con qué nos sorprendes en el próximo en el próximo programa veremos veremos muchas gracias a ti Fran hasta luego muchas gracias Alejandro hasta luego adiós novedades editoriales llegamos a la recta final del programa donde nos gustaría recomendaros pues esos libros que nos han gustado a nosotros y que creemos que os pueden os pueden gustar y que deben estar en vuestras o pueden estar en vuestras estanterías también en este programa queremos hacer esta sección un poquito más larga porque hemos despedido un año un año que nos ha dejado muchas lecturas y lamentablemente también nos han dejado algunos autores que vamos a de los cuales vamos a hablar bueno Cleo que no como empezamos como que nos recomiendas tú cuál es tu primer libro hola Fran buf pues tengo un conjunto de cosas diversas y yo creo que a mi juicio creo que suculenta mira comienzo con una novela si te parece nosotras ya no estaremos de Lola Mascarey publicada por Tusquets en ahora en 2021 finales y es que es lo que tú decías que como estamos ahí en este justo en el impasse este de 2021 2022 pues creo que merecía la pena nombrar algunos algunos libros de 2021 como este es la primera incursión de Lola Mascarey en en narrativa en novela ella hasta ahora había publicado poesía una poesía muy recomendable muy interesante es autora de los libros de poemas mecánica del prodigio en 2010 mientras la luz 2018 premio internacional de poesía Emilio Prados y premio Alcalá de poesía y un vaso de agua en 2018 ella es periodista perdón es periodista y profesora de lengua castellana y literatura y bueno ha publicado también diferentes artículos críticos pero es la primera vez que hacía pública una novela y ella lo que ha querido es como de alguna forma hacer un homenaje a la memoria relata la historia de una protagonista que se siente bueno de alguna forma decepcionada porque se le rompe el corazón de alguna manera cuando ve que su casa familiar de toda la vida se pone en venta y empiezan ahí a surgir hilos familiares pues remembranzas y es como un viaje a la infancia a la adolescencia creo que lo relata de una forma una prosa magnífica con está pleno de referencias a elementos de la época de los años 80 títulos de música de libros de programas de televisión quiero decir es un viaje fabuloso a la infancia y a la adolescencia creo que compartimos recuerdos como similares como ella tenemos en nuestra cabeza esta casa de la infancia que guardamos todos como un tesoro mira si te parece Frank me gustaría leer un par de fragmentos son cortitos pero creo que ella dice mucho y también denota el lenguaje poético del que ella viene dice así quien seré yo dentro de 100 años una memoria fugaz en la tarde de los hijos por nacer alguno de mis sobrinos para entonces todo será escombro hay un momento en el que nombramos las cosas por primera vez extendemos el dedo y pronunciamos su nombre tomamos posesión de su misterio a través de otro misterio al que llamamos lenguaje muy interesante muy preciso repite el título Cleo porfa os recomiendo encarecidamente nosotras ya no estaremos de Lola Mascarei por tus quets en 2021 perfecto pues queda anotado y bueno yo me voy con impedimenta con maestras del engaño de Tori Telfer bueno es un libro es una antología llena de humor negro y que recoge las hazañas pues de algunas de las más notorias estafadoras de la historia pues es una colección de las mejores falsificadoras embaucadoras embusteras actrices de lo falso visionarias y bueno fabuladoras magistrales me lo he pasado muy bien leyéndolo porque además tiene una lectura muy amable muy te invita y sobre todo muy curioso porque ya te digo la historia de la estafa la estafa en sí como dice la autora no tiene no tiene sexo pero en este caso darle un poco también esa visibilidad a las mujeres pues desde el punto de vista de los grandes estafadores parece que siempre han sido hombres pero también han sido mujeres es decir como que equiparándolos por supuesto en el mismo en el mismo al mismo nivel esa igualdad y bueno pues hace referencia a mediados por ejemplo de la década de 1800 pues las hermanas Fox no sé si te suena que fingían que podían hablar con los espíritus y que iniciaron pues un movimiento religioso y bueno y sobre todo este mito que siempre se ha repetido muchas veces cuántas mujeres no han fingido ser cuando acabaron los romanos la gran duquesa Anastasia bueno que es un libro muy ameno muy interesante y que bueno te lo pasas muy divertido sobre todo sorprendente cómo embaucan cómo engañan y cómo consiguen verdaderas proezas en sentido negativo pero son proezas la verdad así que ha notado ha notado queda también bueno Cleo tu turno pues sí Fran pues muy interesante esta recomendación que has hecho y sobre todo por la visibilización de la mujer en todos los ámbitos efectivamente y dar esa posibilidad de que las mujeres puedan ser cualquier cosa efectivamente ahí quería llegar yo efectivamente pues mira Fran ahora me gustaría recomendaros un libro fundamental que agradezco que se haya que se haya publicado que es el libro 12 es la es el libro póstumo de Carmen Jodra Dabó yo la verdad no la conocía mucho y cuando falleció en 2019 sí que había oído nombrar el título de las moras sagraces y creo que había visto algún recital suyo de algo que vi puntualmente en YouTube de alguna participación en televisión que ella hizo cuando ganó este premio el premio de poesía hiperión pero no la había leído en profundidad y no la había descubierto como realmente ella merecía y por eso me gustaría con este libro invitar a la gente a que descubra el universo de Carmen Jodra que lamentablemente nos dejó muy pronto en 2019 siendo ella muy joven pero tenía una habilidad magnífica para trasladar el universo clásico ella era licenciada en filología clásica y había mucha sonoridad de todo el mundo clásico en su poesía y una gran sensibilidad pues este libro ha sido publicado por la bella Varsovia y es como decía el libro póstumo destacar como os decía las moras sagraces que fue premio poesía hiperión en 1999 y además la bella Varsovia ha reeditado estos libros estos poemarios rincones sucios otro de ellos del premio Joaquín Benito de Lucas y bueno ella dejó inédito este libro que ha recogido la bella Varsovia en 2021 entre otras obras de poesía narrativa que también hizo durante su vida ella además obtuvo una beca de creación en la residencia de estudiantes en Madrid entre 2004 y 2006 y es una autora que merece muchísimo la pena conocer tiene ya os digo un gran léxico un dominio voraz del lenguaje escurtida se notan sus lecturas la capacidad para hacer renovación estilística y a partir de sus emociones propias y la manera de hacer luz de la oscuridad me gustaría leer un poema si te parece bien claro que sí adelante al contacto con el aire del libro 12 vibran con la fatiga de necesitar tanto la lastitud del hambre vibran solo sin mano que los toque promisa de lo que no conozco pero que agudamente intuyo en esta ansia sed el lirio de mi vientre pues blanco soy de piel el bello arce un chico melancólico con los ojos más mansos de la escuela desapareció un día del otoño y dejamos de verlo al joven triste lo recordábamos tan a menudo que no quisimos que volviera nunca por si hubiera cambiado demasiado pues lo dicho muy recomendable el libro 12 de Carmen Jodra editado por la bella Bassovia en 2021 pues sirva pues sirva turva sirva ese poema tan bonito como homenaje pues yo ahora te voy a contar un cuento Cleo pues sí sí vamos con érase un verso de nórdica libros y bueno te lo voy a te lo voy a leer directamente que son hace una referencia a los cuentos de hadas tradicionales y los revisitan es decir los reinventan son 24 los 24 cuentos entre ellos pues Silvia Plath Neil Gaiman Leonard Cohen precisamente precisamente el que te voy a contar es de Leonard Cohen el poema y dice eres valiente le dije a la bella durmiente por subir estas escaleras a mi hogar pero me temo que tu príncipe de su con ya se fue no entiendes de qué cuento soy dijo ella todos sabemos quién vive en este jardín aún así durante las noches siguientes ella nunca supo si llamarse bestia o cisne pues bueno igual que te he leído la bella durmiente tenemos Caperucita Rapunzel y además el libro está bueno como caracteriza nórdica pues perfectamente editado con una calidad magnífica y sobre todo cada poema viene a cada poema de cada de cada cuento viene ilustrado bueno con una ilustración tan bonita que dialoga perfectamente con el poema y que lo expresa en sí mismo y además lo mejor de todo es que viene lo mejor de todo y bueno uno de los puntos a favor también es que viene en edición bilingüe que a mí me encanta personalmente o sea que perfectamente os lo recomiendo encarecidamente porque es un libro precioso muy bonito las ilustraciones son de una grandísima calidad y bueno los poemas que deciros no tienen desperdicio bueno Cleo pues tu turno la verdad que Nordica tiene hace al final un libro que es más que un libro por esa belleza que les caracteriza esta gran edición cuidada que tienen y las ilustraciones que siempre acompañan que al final es una doble manera de acercarse al hecho artístico en sí efectivamente era así un verso era así un verso de editorial Nordica Libros adelante Cleo tu turno la notamos pues mira hace muy poquito Fran me hace mucha ilusión poder hacer esta recomendación hace muy poquito llegó a mis manos Un silencio habitado de Carmen Palomo Pinel y bueno ha sido un gran descubrimiento para mí por eso también me gustaría hacerlo extensible a todos aquellos que nos escuchan y recomiendo a esta autora que me parece de una profundidad y tiene una poesía honesta que creo que es necesario que la incorporemos en nuestras lecturas y la tengamos presente pues Un silencio habitado este libro es accessit del premio internacional de poesía Pilar Fernández y Labrador de la Diputación de Salamanca en 2021 y es un libro que me ha sorprendido lo tengo aquí y quería leer también algo me ha sorprendido por la capacidad de transformar el lenguaje partiendo de vivencias muy sencillas hechos puntuales muy sencillos que al final también tiene sentencias punzantes tiene algunos versos que son son versos casi como 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 tiro de flecha que son largos y te apuntan directamente y te conmueven y te conmocionan ¿no? pues hay aquí un un poema que trata el amor de otra forma voy a leerlo y a ver qué te parece ¿vale? muy bien adelante dice así el amor ve el amor da ojos el amor da mundos que opteo encaramándome en tu delicadeza es lente de aumento es pincel encendido es trajo en el corazón de los salvaricoques pequeño lepidóptero suave criatura te protegeré he visto en tus antenas como un rayo toda la infinitud del universo y los restos de aquel polvo de estrellas materia nuestra pobreza compartida que infunden todo ceniza y hermandad amar es el mayor conocimiento y su examen final el vértigo presente pues sólo el amor ve sólo el amor da mundos qué bonito qué maravilla ese es el amor en su bondad más álgida esta inteligencia este conocimiento emocional que te provee el amor queda mundos efectivamente sí que recomendamos abiertamente de verdad yo con muchísima ilusión y agradecimiento un silencio habitado de Carmen Palomo además quería quería remarcar que Carmen Palomo ha ganado el premio el premio de poesía José de Hierro 2021 también con Dido que es otra lectura para en otra ocasión poderla poderla recomendar en el programa muy bien pues perfecto queda anotado y bueno yo ahora me voy al otro lado del charco con Melanie Márquez con su libro Querencia crónicas de una latinoamericana en USA de editorial Catacana Editories editores bueno pues aquí en este libro que está magníficamente escrito por por Melanie pues cuenta los problemas sociales que se enfrenta pues toda mujer escritora migrante y latina que está en una lucha constante con el entorno y consigo misma todos aquellos que tenemos esa espinita de nuestro de nuestra aventura americana pues ella aquí la relata bueno es un de una forma con su lado oscuro con su lado positivo y con su lado negativo pero lo hace de una forma muy bonita con mucha belleza con una prosa directa clara y hace una profunda reflexión en cada en cada palabra así que yo por mi parte querencia crónicas de una latinoamericana en usa de Melanie Márquez editorial catacana editores es una recomendación magnífica esto tengo que decir porque hace referencia además a conceptos clave en el feminismo un concepto que es la me gustaría recoger ahora en la colección del libro que es la interseccionalidad que es un concepto trabajado en el género en las teorías de género y de feminismos que habla de todas estas variables el género si vives en la localización si vives en una zona rural o vives en la ciudad como todo eso a que te dediques influye en tu vida y en las dificultades que podrás tener y me gustaría remarcarlo también por si hay alguien que le interese pues que sepa que esta recomendación tuya liga bastante bien con este tema con la interseccionalidad y con este cuadro no sé si alguien que nos esté escuchando quizás lo haya visto de todos estos factores negativos del género que algunas estudiosas han puesto en manifiesto como Patricia Hill Collins y bueno pues desde aquí estos libros esta literatura feminista esta literatura que aún dan todas estas problemáticas tenemos que remarcarla efectivamente pues que herencia crónicas de una latinoamericana en USA de Melanie Márquez que pasa analiza su paso por el continente bueno vive ahí de hecho y sobre todo por su lucha por abrirse camino como escritora como migrante como mujer y sobre todo latina y bueno tu turno Cleo pues seguimos seguimos con esta ligazón literatura crítica social y vamos con Yo adicto de Javier Giner de la editorial PAI2 aquí el protagonista es una historia real como podemos decir que es autobiográfica él relata la historia de adicción de él mismo su paso por el centro de desintoxicación todo aquello que aprendió sobre los procesos de adicción anatóxicos un relato valiente es un relato sincero que nos hace reparar en aquello que es importante en aquello que es importante de nuestra vida y como ciertos elementos como las adicciones pueden hacer desaparecer todo eso él te obliga a replantear a replantear como vemos también a estas personas como se ven a ellas mismas en estos procesos y creo que es un ejercicio empático fundamental que todo ciudadano debe hacer él dice así Fran en una parte del libro dice el adicto no es el que consume sino el que no puede dejar de consumir efectivamente es un libro fantástico porque yo también lo he leído y él lo describe la adicción de una forma muy visual es como un alienígena alienígena que nos posee desde dentro que posee a la persona desde dentro y que toma control que toma control que el adicto como tú bien dicho como tú bien has dicho tenemos que hacer un ejercicio de empatía de cómo vemos de cómo vemos a una persona que es una persona enferma cómo puede estar enferma de cualquier otra cosa y hay que empatizar con ese porque como él bien dice en otras partes del libro el que tú no quieres ser adicto es decir la persona que es adicta no quiere ser adicta entonces es un libro muy valiente honesto y bueno que se ha desnudado ahí a pecho ha dado el do de pecho abriéndose en canal estas historias de vida como la de Javier es que es fundamental y nos hacen entender y replantearnos muchas cosas de nuestras vivencias personales por eso de verdad que desde aquí pues lo queremos recomendar yo adicto de Pai 2 es de verdad un aporte fundamental y su autor Javier Giner pues ha sido como bien dices muy valiente pues ahora pasamos a bueno me gustaría hacer referencia en el 2021 nos ha dejado una y yo creo que irrepetible autora como es Almudena Grandes Almudena Grandes lamentablemente falleció ha fallecido en 2021 y bueno no quería dejar de señalar en este apartado aunque no son novedades pues rendirle un poco rendirle un homenaje sobre todo con toda la polémica que se ha generado con respecto lamentablemente porque yo creo que la literatura no tiene que tener colores y creo que un referente tan importante para la literatura española como es Almudena Grandes pues se merece todo tipo de homenajes y todo tipo de buenas palabras sobre todo ha dejado bueno entre otros libros todos publicados con Tusquete en 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 su en su este los episodios de una guerra interminable pues que narra que comienzan con Inés y la alegría de Tusquete el lector de Julio Verne las tres bodas de Manolita los pacientes del doctor García y la madre de Frankenstein y lamentablemente no ha podido concluirlos con el que hubiera sido el último libro y con el que pretendía leí hace poco una entrevista con su editor en el que ella tenía ya muy claro cómo iba a terminar esta esta serie de episodios de una guerra interminable con el libro que se iba a llamar Mariano en el Virasoa iba a hacer un compendio iba a hacer iba a interconectar todos los libros incluso otros anteriores otros anteriores con los que fue conocida como Malena es un nombre de tango y iba a ser ahí una mezcla que nos ha dejado pues lamentablemente sin concluir y que bueno pero en cualquier caso recomendamos bueno recomiendo encarecidamente todos los libros de una guerra episodio de una guerra interminable y bueno lamentablemente no nos hemos podido no hemos podido concluir con Mariano el de Vidasoa pero es una manera de rendirle homenaje todos ellos publicados con Tusquet si si la mejor manera de rendirle homenaje es leyéndola efectivamente releyendo releyendo todo todo aquello que ella nos dejó como herencia y yo tengo un recuerdo siempre como muy muy vívido de las edades de Lulu cuando lo leí por primera vez y primer premio y como trabajaba el erotismo la manera la manera en la que en la que lo hacía con tanta naturalidad y y reflejando los patrones también de una época yo creo que lo mejor que podemos hacer es releerla efectivamente bueno ahora te toca a ti Cleo tu turno pues pues si Fran pues mira hace muy poquito precisamente el 29 de diciembre también acabamos el año con una gran pérdida porque fallecía a los 73 años Ricardo Belveser y y desde aquí pues también me gustaría bueno nos gustaría hacer un también una pequeña un pequeño homenaje una pequeña mención ¿no? ¿no? porque porque ha sido una figura referente a finales del siglo XX en cuanto a la poesía más innovadora más creativa ¿no? rompiendo moldes es es bueno de alguna forma generó todo todo un recorrido diferente que al final bueno hizo que fuera una persona muy respetada por todo aquello que había creado precisamente hace muy poquito en No lee libros se publicaba un ensayo un ensayo a modo de análisis crítico estructurado y amplio que duró varios años a cargo de José Antonio Olmedo ellos siempre tuvieron amistad y bueno pues José Antonio quería ahondar mucho más en su poesía en su universo y bueno como no se le ocurrió otra mejor forma de hacerlo que a través de este ensayo en el que relaciona ideas relaciona procesos de evoluciones en su propia en su propia escritura constantes inconstantes en su vida poemática y por eso porque además fue también uno de los fundadores de la poesía de la diferencia entonces sí entonces es una figura referente y no hemos de olvidarle por eso que desde aquí nos gustaría nos gustaría rescatar no solo la génesis de esta época sino también cómo fue proyectando toda su voz poética hasta el final bueno que ahora nos hablarás también de otros títulos publicados en el de libros en la etapa final pero sí que bueno en cualquier caso ha sido traducido a un montón de idiomas ha sido invitado a congresos internacionales en Europa en Rusia en Estados Unidos quiero decir esa expansión que él hizo también de la lengua castellana de la literatura española y de su universo particular pues creo que merecen desde aquí pues todo nuestro apoyo bueno me gustaría también mandar un saludo a todas a toda la gente de Valencia porque además tengo tengo en Valencia muy buenos amigos que siempre que siempre bueno se acuerdan de mí yo me acuerdo de ellos porque estamos ahí como muy conectados mentalmente y aprovechando pues este este homenaje ¿no? homenaje sí pues querría quería mandar todo mi afecto para ellos te paso la palabra es bonito efectivamente es muy bonito como nos unen las letras y bueno sirvan tus palabras también como estaba diciendo las mías como homenaje no nos olvidemos que su obra ha sido reconocida con el premio de poesía Jaime Gil de Vietma es decir es todo un referente la poesía belveseriana sobre todo en sus dos últimos libros que ha publicado con ole libros con ole libros el sueño del funambulista y su último libro cuando ya sabía bueno que ya se enfrentaba ya a esa lucha a estanterías el libro estanterías vacías estanterías vacías precisamente lo que lo que caracteriza este libro es un libro pues una poesía muy desnuda una poesía muy luminosa y sobre todo certifica el eje vertebrador es la vida y la poesía y poesía y vida que era como su su motto como dicen en inglés es decir su forma de ver de ver la poesía y de ver la vida la vida es poesía o ese binomio entre poesía y vida efectivamente y bueno pues no puedo dejar de recomendarlos el sueño del funambulista estanterías vacías de olé libros para para quien no lo haya notado cito el ensayo de José Antonio Olmedo el pájaro a la rama porque creo que no lo he nombrado anteriormente el pájaro a la rama conciencia del tiempo y el tiempo de la conciencia en la poesía de Ricardo Belveser desde el 77 al 2020 es un ensayo a cargo de José Antonio Olmedo López Amor que es un crítico penetrante que tiene una capacidad expandida de ver las ideas que los escritores proponen y muy recomendable muy imprescindible de verdad muy bien todos ellos no lee libros no lo olvidemos y bueno pues yo quiero terminar esta nos hemos extendido mucho porque yo creo que merecen todos los autores que están aquí que hemos nombrado todos los libros y bueno quiero terminar con dos libros que son muy especiales y lo voy a hacer pues ahora yo te voy a leer un poema Cleo te voy a leer te voy a leer un poema yo ahora a ti y bueno ya me dices yo de otros poco importa que me recuerden que les toque el botón de la camisa con una palabra que dije hace años hacia el final de un invierno maniatada y feliz sencilla se queda lo que digan sobre mis ojos no variará los días la tendencia de la gente a caminar con prisas dejando más muerte que ascensión maniatada y feliz sencilla se queda la lágrima que otros vivos vieran en la futil singladura de mi frío bueno pues esta conoces el poema porque pertenece a tu libro aquel remanso le debo una isla de editorial adversum porque Cleo no lo sabía pero Cleo acaba bueno no sabía que iba a mencionarla pero acaba de publicar dos libros el primero aquel remanso le debo una isla editorial adversum que es uno de los poemas que acabo de leer que es sublime Cleo y creo que es justo es justo que yo quería que estuvieras aquí y sobre todo también mencionar tu segundo bueno tu segundo libro el tercer libro que es paz primaria de editorial de venir con el que yo creo que nuestros escuchantes se van a deleitar porque solamente lo que he leído es una prueba es un poema que yo creo que ilustra toda tu carrera poética que es bueno impresionante así que yo quería terminar con eso Cleo con con aquel remanso le debo una isla de editorial adversum de Cleo Fé Campuzano Marco amiga y compañera del programa y paz primaria de editorial de venir muchísimas gracias Fran no me lo esperaba de verdad tú querías dejarme sin palabras yo creo creo que sin palabras es imposible pero creo que es muy merecido es muy merecido porque la verdad que si un publicar un libro tiene es meritorio pues publicar dos al mismo tiempo y además de esta calidad yo creo que la poesía que he leído se ve bueno queda perfectamente reflejado tu trayectoria poética tu sensibilidad y bueno el abordaje que haces de los sentimientos y como los plasmas en ese lenguaje tan maravilloso que utilizas así que creo pues muchísimas gracias Fran de corazón muchísimas gracias a ti y bueno ya nos despedimos Cleo damos por finalizado este programa pues ha sido un placer es verdad que nos hemos extendido un poquito más pero creo que ha merecido la pena estamos en un momento de bisagra estamos en un momento de tránsito de un año a otro y creo que el abordaje que hemos hecho hoy en el programa era necesario para ahora comenzar a dar cabida a todas las cosas que nos depare el 2022 y nada os deseamos las mejores lecturas los mejores encuentros con los libros y nosotros estaremos de nuevo muy pronto con vosotros un abrazo muy grande efectivamente pues ahora sí hemos llegado a la recta al final del programa y bueno con todas estas lecturas y con todos estos autores con estos análisis poéticos por parte de Cleo y volveremos muy pronto no alejaros demasiado porque la ninfa juguetona os va a seguir esperando y nos va a seguir susurrando más autores más libros más novedades y queremos que estéis ahí para escucharnos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa un abrazo a todos a todos un abrazo un abrazo un abrazo